Continúan las altas temperaturas en nuestra región y además del agua bien fresquita, conviene llevarse al estómago otras bebidas que nos hagan pasar con un poco más de alegría los estragos del Rey del Sol. Sin duda la reina del verano año tras año, la rubia, la cerveza que quita la sed y alegra el estómago. No falta tampoco su compañero fiel, el popular tinto de verano que se convierte en una bebida ideal para abrir el apetito y acompañar el almuerzo. Lo que más se vende es la caña, luego ya los refrescos y el tinto de verano. Y últimamente se bebe mucho Rattler, la cerveza con limón. Me gusta la cerveza y el tinto de verano. El tinto de verano, por supuesto. En verano sí. Cerveza, sangría, refrescos, muchos mejores si no vienen solos. La tapa es fundamental. Sin tapa no se consume. Pues hombre, alguna tapita sí que vendría bastante bien. Con tapa, siempre con tapa. Si no ponen tapa yo no voy, eso está claro. Con, no sé, con tortilla, con jamón, no sé, con cualquier cosa. Y por la noche las terrazas de moda, ginebra y tónica. Los gin tónic continúan siendo la combinación de moda. La gente va de cubatas y lo que más se bebe es gin tónic. Sigo con tinto de verano y luego cuba libre. He de barceló. Barceló con naranja. Granizados de fruta, mojitos, caipiniñas y deiquiris se convierten también en acompañantes inseparables de nuestras noches de ocio y tardes de relax.